La mayoría de las personas que están tratando de descubrir qué hacer con sus vidas, no prestan su plena atención, ni están completamente alineadas con el presente donde están, con quién están. Lo rechazan de alguna manera, y eso obstruye el poder y el surgimiento de la presencia. Entonces, te vuelves más aceptante, y te sientes cómodo con el lugar donde te encuentras ahora mismo. Estás donde se supone que debes estar en este momento. Eso puede convertirse en la base para realizar lo que deberías hacer. Una vez que aceptas el ser del momento presente, el hacer surge de ese estado de alineación con la vida, con el presente. Entonces, podrías obtener ideas sobre lo que quieres hacer, o más bien, sobre lo que el universo, la conciencia, quiere hacer a través de ti. Ya no piensas en lo que quieres de la vida, sino en lo que la vida quiere de ti. ¿Cómo puede ser útil para la conciencia? Entonces, comienza a fluir a través de ti, y podría ser que comience a fluir a través de ti, haciendo lo mismo que ya estabas haciendo. Pero ahora lo haces con plena presencia. Digamos que eres una actriz aspirante, pero mientras tanto trabajas en un restaurante de comida rápida. Puedes aceptar plenamente donde estás ahora, sin perder de vista tu objetivo, pero dando tu atención amorosa a lo que estás haciendo en este momento, incluso si parece repetitivo. Le das tu atención plena y amorosa, y a menudo, cuando te alineas completamente y aceptas lo que es, las cosas comienzan a cambiar. Si no aceptas internamente lo que sucede, te quedas atrapado. También puede suceder que, una vez que aceptas completamente el momento presente, te des cuenta de que ya no puedes estar más allí, y simplemente te vas. Eso también puede suceder, pero no sería algo de confrontación, sino una realización pacífica de lo que necesitas hacer. Honra lo que sea que estés haciendo en este momento. A veces admiro a los camareros o camareras en algunos restaurantes que están maravillosamente presentes. No importa si es un restaurante caro o sencillo. Algunas personas están completamente presentes cuando ponen un vaso sobre la mesa o cuando te preguntan qué deseas. Están ahí, presentes. En cualquier lugar puedes practicar la presencia y afectar a las personas, sin importar dónde estés. La presencia es contagiosa. La presencia es contagiosa de una buena manera. Cualquier persona con la que entres en contacto, se verá afectada por tu presencia, y luego atraerás, casi milagrosamente, a las personas o situaciones correctas a tu vida que traerán cambios. Al estar presente, te conectas con la totalidad y atraes a tu vida a las personas y situaciones adecuadas que son útiles para ti. Luego, te darás cuenta de lo que realmente quieres hacer o puede que simplemente sigas haciendo lo que ya estabas haciendo, pero ahora de una manera empoderada. Podría ser algo totalmente diferente también. Una vez que te das cuenta y tomas más acción, empoderado por la presencia, encontrarás muchos factores útiles que de repente aparecerán. El momento en que te alineas con la conciencia emergente y tu objetivo principal es mantener la presencia, no importa dónde estés ni lo que estés haciendo, tus acciones se ven empoderadas por esa conciencia. Cuando estás esperando, te vuelves presente. Cuando estás en la naturaleza, te vuelves presente. En medio de la noche, cuando comienza la preocupación, de repente te das cuenta de que no solo es inútil, sino también destructivo, y abandonas ese tipo de pensamiento, poniendo tu atención en la respiración o en tu cuerpo. Son momentos en los que voluntariamente invitas la presencia a tu vida, y entonces el poder de la presencia, por así decirlo, crece dentro de ti. Luego, cuando surge una situación más grande, hay mucha más presencia para lidiar con ella. He pasado años de mi vida simplemente habitando en la presencia. No tienes que hacer eso. Puedes ser activo al mismo tiempo. Hubo años en mi vida en los que hice muy poco. Simplemente pasaba horas andando en bicicleta o caminando en un parque, solo siendo. Y a veces tenía esta extraña sensación de que había una razón por la cual debía hacer eso. No hacer nada. Simplemente estar. Es como si tuviera que profundizar mucho en mí mismo, para luego salir y hacer una diferencia en el mundo. Tuve que ir muy profundo primero. Y luego, el salir se volvió posible. ¿Cuánto cambias el mundo siempre es relativo a cuán profundo llegas dentro de ti mismo? ¿Cuánta presencia puedes acceder dentro de ti? ¿Cuán conectado estás con la esencia de lo que eres? ¿Con la esencia de la vida? Eso determina cuánto impacto realmente puedes hacer en esta vida. Así que, todos ustedes ya están haciendo, y harán, una enorme diferencia. Al universo le encanta la conciencia. El universo es conciencia. Y la conciencia quiere emerger más plenamente en este planeta. Y estoy seguro de que en muchos otros planetas también. Eso es lo que subyace en la evolución del universo. Por eso, tener como meta principal el despertar de la conciencia y la práctica de la presencia. Sin importar lo que hagas en la superficie de tu vida, tu trabajo, tus relaciones. Tu objetivo principal es estar presente, dondequiera que estés y en lo que sea que hagas. Entonces, tu vida se empodera, y harás mucho bien, sin necesariamente sentir que tú eres quien lo está haciendo. Fluye a través de ti. Muchos aún están buscando qué hacer en la vida. A menudo me preguntan, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Dónde debería estar? ¿Con quién debería estar? Y por supuesto, la respuesta fundamental es que se supone que debes estar aquí. Se supone que debes estar haciendo lo que estás haciendo ahora. Y se supone que debes estar con la persona que estás ahora. En este momento. Esa es la base. No estoy hablando de para el resto de tu vida. Pero sí, ahora mismo. Entonces, aceptas plenamente lo que es el momento presente. Gracias.